¿Qué estás ahí Fer? Sí, claro, claro Coco, gracias. Aquí estamos, es que hay tanta gente. A ver, padre e hija. O padre y una de las hijas. El padre vendría a ser Sigifredo Alonso, la hija Silvina Alonso. El sacerdote de la familia. Me parece que los conozco a algún lado. ¿Qué hace Freddy? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Señora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Fernando, buen día. Freddy, otro año más. Es impresionante, ¿no? Han ensayado muy bien. Están muy acostumbradas la gente, ¿no? Sí, claro. Me impresiona eso. Vienen solos, se instalan solos, corren solos. Bárbaro. Sí. A ver, y con muy buena onda. La Fundación de Todo Corazón, de Todo Corazón, digo, recién escuchábamos la acción solidaria que utilizamos en esta maratón, presente en un año cargadísimo de actividades. Silvina. Sí, la verdad que otra vez estamos acá presentes festejando este cumpleaños del canal y nos invitan porque somos parte. Y, bueno, tercerizamos con el Banco de Alimentos que acaba de explicar y hace una labor increíble. Entonces, somos puente nuevamente, una vez más, como fundación entre la solidaridad de los mendocinos, que ha demostrado que cada vez es mayor, y la necesidad de todos los otros mendocinos que necesitan. Entonces, somos puente una vez más. Y en esto de unir eslabones, ¿no? La cadena hace funcionar el engranaje cuando los eslabones están construidos. Vos fuiste uno de los grandes militantes de poder ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos. Y decías, yo tal vez no lo pueda llegar a ver. Me parece que... No me digas militante, me suena mal militar. Bueno, no importa. A ver, entusiasta de esa idea. Lo que te quiero decir es... Y no, ¿eh? Y no aprenden. Y cuesta, y cuesta, y cuesta. Pero, mirá, tal vez podamos contagiarnos de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, o sea. Tener una gran gente, mucha gente linda, y un país pobre, ¿no? Sí. A mí me emociona eso. Y me da bronca. Porque a esta altura no tendríamos que tener un banco de alimentos. Sino que la gente tendría que alimentarse. Pero mirá lo que llegamos, ¿no? Bueno, la Argentina es un banco de alimentos enorme. Y la verdad que lo tenemos bastante complicado. Pero queremos ser buena onda. Hoy tenemos que ser buena onda, pum, para arriba. Con tanta gente, y que cada año se suma más. Y realmente es increíble cómo apuestan a venir. Me quedé como pensando en una reflexión. Si toda esta gente, que vamos a caminar hacia un objetivo, que en este caso es ir a disfrutar, pasarla bien, entretenernos, bueno, por demás que están los premios. Y vamos todos caminando juntos hacia un objetivo, sin mirar las diferencias. Quizás, ojalá que podamos apostar a eso. Y en estas próximas elecciones pensemos en eso. Que si tenemos el objetivo claro, quizás uniéndonos, podamos llegar a un buen puerto. Claro que sí. Señora, gracias. Señor, gracias. Como todos los años decimos, un año más. Gracias por estar, Freddy. Gracias a ustedes y gracias a la gente. Y a disfrutar, y a disfrutar enormemente. Ya cada día menos. Menos, sí.